Amigos sean bienvenidos a un video más Venimos a cargar una vaquita sarda La vaca Aguir Ahí está Nery y Brian Pero hubo un problema Que el camión se quedó atrascado Se quedó atrascado por el piedrín Porque como están componiendo Porque está un poquito feito Entonces lo están componiendo Y entonces con el piedrín Lo que hizo fue patinar Pero gracias al muchacho Que está allá El del tractor pues hizo favor de jalarlo Pues ya ahorita nos vamos a dirigir para allá A cargar la vaquita Que también verdad Gracias a Dios ya Ya se pudo vender Visitamos otra vez El hogar del suscriptor Que nos invitó a su humilde casa En sí pues es una finca Porque es grande Ahí viene el palomo viajero Y ahí va Brian Sí así estaba diciendo Lo que pasa es que sí va a subir Porque aquella vez cuando venimos a jalar Las otras dos Dos vacas Sí se Sí pudo subir Pero como ahorita colocaron lo que es piedrín Están componiendo la bajada Ajá Están componiendo Entonces lo que hizo fue Resbalar la llanta O sea No dejaba que caminar Entonces por eso se quedó a media Y el muchacho pues Vaya que estaba el tractor ahí Ajá Porque dice Cuando allá abajo Empecé a patinar Yo venía adentro Y créanme que Bum 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 Va de brincar Esa Yo me asusté Yo dije No voy a caer Bien Yo sí los vi Pero bueno Nos vamos a dirigir hasta allá Para Para ver cómo Se carga la vaca Créanme amigos Que en el mismo instante Se fue la vaca La compraron rápido Y muchas estaban interesadas en ella Porque muchos Incluso verdad Me llamaban a mí A Rosy A Don Cristi Pero La vaca Se vendió rápido Y unos toritos También que ya se vendieron Eso también Lo vamos a grabar Cuando vamos a venir A cargar Ahí está Miren Qué chulada Bueno Miren La vaquita Es mansa Solita Se subió Con su ternerito Ahí está Miren Sin necesidad De estarla ahí Diciéndole Que se suba Vamos chula Nada No queda solita Se subió Y su ternerito Y su ternerito Pues ahí está También Miren Qué chulada De vaca Está muy bonita Es mansa Cuando el ganado Pues es manso Pues Favorece mucho Favorece En la cuestión De que cuando se ordeña Y todo Bueno Ahí está Miren No tiene nombre No Bueno La vacancia No tiene nombre Tampoco La ternerita Porque es hembra Ahí está Miren Va a ser igual Que la mamá Porque miren Es Es idéntica A la mamá Y va a ser grande Miren Está bonita Mira que esta Se fue rápido Sí Ajá Muchos preguntaban Por ella Pero Sí Sí Ahí sí que El primero Es el que se lo lleva Dejo Ahí está Así que Estaríamos grabando Cuando lleguemos Al lugar Donde se va a quedar Este La vaca Ya que Va para Santa Catarina Aquí arriba Ajá Ajá Para allá va Allá va a ser Su nuevo hogar Y pues Ahí está Brian También Este Asegurando La puerta Para Que ella En sí No se No se vaya a salir Ahí todavía Falta ponerle Trancas Para que Al Mover el camión Ella no se esté Meneando tanto Porque Cuando no se le pone Tranca Se golpean Entonces Ya sería una pérdida Para nosotros Verdad Y lo que queremos Es Siempre dejarle La vaca Con buen estado Y todo Bueno Esos amigos Aquí ya se les colocaron Las trancas Estas son Estas trancas Son nuevas Porque las otras Se Ya se Desgastaron Y pues Están muy Delgadas Entonces Por eso Las quitamos Y colocamos Otras nuevas Ya Entre Media hora Pues este Estaríamos En Santa Santa Catarina Esa Riva de aquí Entonces Ya pudimos Colocarla Bien Ahí Brian Pues está Terminando De arreglar De arreglarlo Se está colocando Los lazos A pesar de que Se le ponen Las trancas También se les Amarra Bien Se asegura Con el lazo Para que Al modo de que Amene Verdad No se le vaya Para adelante Entonces Por eso Se le amarra Para dejarla Bien segura Y pues Ya vamos A estar Para derribar Donde Tiene que estar La vaquita Donde va a ser Su nuevo hogar Bueno Ahí está Nery Y Brian Ahorita Le va a colocar Este Le va a pasar Lo que es el fierro Ya que pues Se tiene que Marcar Verdad Siempre se marca Antes de llevárselo Para otro lugar Y pues Es lo que Nery Algo con miedo Porque Ahorita Está brava La vaca Ya vieron Ya está Mi amor Está brava La vaca Vaya Bueno Este La vaca En sí Pues es mansa Porque como Se dieron cuenta Anteriormente En el video Ella solita Se Se subió Al camión Sin necesidad De estarla Ahí De Impulsarla Para que Suba Solo que ahorita Pues está Enojada Porque Porque La tienen Cerrada Y ya Pues ahorita Nos vamos A dirigir A ir A entregarla Para Catarina Para Para Por donde La virgen Creo que le dice Esta arribita De aquí Verdad De ahí En el centro De ahí A la huechoche Bueno Así es Amigos Como ya Hemos llegado A A la Catarina ¿A dónde? Catarina Ahí Está La Estación Catarina Ya Ya venimos A dejar A la A la A la vaca No tiene Nombre Ni la Ternerita No tiene Nombre No No Ahí se ve En el rótulo Catarina 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 Para abajo Como que Doblaron El rótulo Y pues Aquí Andamos En el Pueblo Catarina Aquí Está Amplio El Lugar Uno Se puede Movilizar Bien Y Todo Hay Bonita Ropa Miren Anel Y que Aquí No es Como En Aquellos Lugares Así En Nosotros Lugares Que Hemos Hemos Hido En El Pueblo Es Es Bien Angosto No No Aquí Vende Bien Diferente Tengo Ángel Las Cáles Aquí Sí Así Como donde Fuimos Ayer Ayer Esta La Principal Ajá La Principal Y aquí Como que Van a Construir Nuevamente S Miren 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 Tienen Floral Son arreglos de flores Florestería miren todo esto aquí comenzó a hacer pavimento nuevo así se ve de plano estaba muy muy gritado estaba muy feo aquí estaba dañado por eso va y pues aquí continuamos fuimos a dar una vuelta para volver a salir aquí porque como les estaba mostrando había una parte donde estaban están arreglando el camino aquí pues ya lo arreglaron yo creo que iba como por parte ahí está nos va a recibir ahí está la familia bueno así es amigos ya llegamos parte de la vaquita y pues ahí está Brian ahí está Nery pues ahorita va a entrar ahí está el lugar ahí están los niños están saludando bueno ahorita los muchachos la van a marcar allá se marcó con con el cuento de Don Cristian el hierro de Don Cristian pero aquí la quieren marcar con el sello que ellos tienen verdad ya que a veces este para no tener problemas porque a veces se puede pasar en otro potrero y todo entonces le van a poner la marca de ellos que sería pues la de aquí donde ella se va a quedar ahí va Nery a colocarse ahí va Nery miren está enojada miren en sí la mansita la mansita la vaca es mansa pero ahorita está enojada ahí está la vaquita no se deja marcar bueno entonces ahorita ya la están acomodando porque aquí es el lugar donde ella pues se va a quedar ahí los muchachos también están ayudando Nery ahí pues ya está quitando desatando el lazo ya Nery está sacando las las franjas ahorita la vaquita pues en sí viene un poco enojada bueno amigos aquí se encuentra ya Yuri ahorita nos vamos a retirar aquí estábamos platicando entre nosotros que lo que íbamos a hacer y pues ahorita tenemos que ir a cargar otros animalitos miren aquí hay un palo de mandarina viento desde que venimos Yuri se le queda viendo el palo ahí así como que me puedo llevar una o sea que me puedo robar una aquí le pedimos permiso pero no no estaba la señora no hemos pedido permiso mejor dicho y ahí viene Nerón ahí está Nery estoy que ya ya fue a desocuparse todavía no me ha parado por el motor de palpitar y que le pasó fue conde vamos a enfocar ahí el problema es que no hay no hay buena bajada y otra de que el chivo la bajó también y los perros no corrieron para que sea desesperada por su fila por eso como pueden ver ahí se cayó la cabañita se la pasó traiendo otro poco y se pasó traiendo Nerón también aquí la puerta yo no la pude detener porque no no tenía bien seguro el lazo en el video van a ver que ella en sí es mar pero ustedes saben que cuando un animal lo amarran mucho o o tanto de que aquí acá tanta huida entonces se atormentan se atormentan y pues aquí el problema fue de que el camión pues no podía no se podía entrar porque en sí el potrero donde se iban no dejaron hasta allá hasta el fondo hasta la entrada al potrero el camión pero ni siquiera aquí llegó el camión llegó allá donde está el calco entonces por eso fue el problema que la vaca pues se se puso brava y de tanta sí porque te diste cuenta desde el inicio la soga y nunca nos había pasado este caso como ahora lo subimos todo normal aquí fue el clavo porque hasta las manos me quemé sí entonces aquí pues de tanto ya la tenían amarrada pero como ella nomás bajó la cría verdad los perros la empezaron a ladrar y ya se asustó y salió corriendo bueno pues amigos vamos a dejar este video por aquí así es esto que el trabajo con el ganado es peligroso siempre les decimos a todos los ganaderos que tengan cuidado y mil bendiciones para todos gracias adiós adiós ¡Gracias!